Presenté de manera formal ya mi renuncia a la causa de la doctora Teruel debido a que la segunda denuncia que se radica en su contra en la que yo tuve intervención el día miércoles en el acta de imputación tomo conocimiento de que la nueva denunciante es hermana de uno de mis mejores amigos. Ante esta situación yo tuve que contratarse realmente a esta persona al ser verificada de que realmente era hermana de mi amigo tomé la decisión de apartarme de la causa ya que iba en contra de mi principio y la ética. Así que ahora actualmente va a seguir siendo defendido por la doctora Virginia Cabrales hasta que la familia designe un nuevo co-defensor en representación del señor Lautaro Teruel. Bueno, esto también significa que usted no renuncia por el hecho de que la causa se haya complicado sino que son por motivos ajenos. Sí, exactamente. A ver, me hubiera encantado continuar en la causa es una causa bastante conocida, así que me servía de mucho y a su vez también le agarré mucho aprecio a la familia la familia fue muy buena siempre conmigo son muy buenas personas, son personas muy humildes de carácter humano así que le había ganado mucho aprecio, igual que a Lautaro pero lamentablemente estas cuestiones pasan sobre mí y me veo obligado a apretar la renuncia. Bueno, doctor, también siempre se le pidió a usted la total reserva en la causa. Sí, exactamente. En principio se pidió por parte de la familia una reserva así que voy a continuar con la misma reserva y sumado a eso, conforme al centro profesional no puedo revelar nada del contenido de la causa. Gracias. 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 Gracias.